Los gatos son mascotas que a final de cuentas siguen teniendo comportamientos muy instintivos. Sí tienen comportamientos de cierto apego, pero son más independientes. Por ejemplo, con un perro es más fácil que el gato se vaya o lo dejen salir, etc. Entonces es muy fácil que estos gatitos se reproduzcan luego en situaciones de calle o en condiciones errantes. Y pues va incrementando la población de gatos en situación de calle. Y esto representa un problema porque esos gatitos son cazadores, siguen conservando ese instinto. Entonces se ha demostrado que en algunos lugares donde han incrementado las poblaciones de gatos, empiezan a disminuir las poblaciones de algunas especies endémicas como algunas aves, etc. Entonces tienen un impacto en el medio ambiente interesante y no grato.